Chaco Eskenazi reveló que en un par de veces ha salvado vidas. En un primer momento comentó que libró a un niño de la muerte cuando él tan solo tenía 17 años. Una vez estaba bajando de una pollería en una escalera y mientras yo bajaba, un niño se sentó en la baranda para bajarse y se fue para atrás y lo agarré en el aire del polo. Yo tenía 17 años y este niño 16, me quedé agarrándolo, mientras que alguien abajo lo recibió porque no tenía fuerza para subirlo. No habían cámaras en esa época, contó el conductor. Por si fuera poco, Chaco Eskenazi reveló que en una oportunidad también salvó de morir al supuesto sobrino de la actriz Mónica Sánchez. Yo había salido de correr, había dejado mi tabla apoyada en el carro y estaba mirando y de pronto escuchó, se ahoga, se ahoga. Yo era el único con tabla, de verdad, tenía miedo, pero me arriesgué, narró el conductor. En ese sentido contó que se metió nuevamente al mar en su tabla y salvó al joven. Le puse la pita, lo eché en la tabla y lo fui empujando, yo nadando detrás de él hasta que salió. Ahí llegó el salvavidas, agregó. Finalmente, Chaco Eskenazi narró que luego de sacar al joven, Mónica Sánchez se acercó llorando y le agradeció. Creo que era sobrino de Mónica, que ya era conocida en esa época, y lo abrazó y estaba llorando y me dijo gracias. Esa fue la primera vez que la vi en mi vida. Concluyó. Chaco Eskenazi.